¿Cómo es necesario, sin descuidar lo lejano, sin descuidar las perfecciones, cómo hay que volver permanentemente a lo de uno? ¿Cómo hay que valorar lo nuestro y no estar pensando que sólo vale lo de fuera? Hay algo que, no sé hasta qué punto es cierto, aquello de que uno no es profeta en su tierra, algo tiene, es cierto, pero no todo. Entonces, ¿por qué no intentar que también nosotros seamos valorados? Y creo que la educación es fundamental. Yo digo que lo de la provincia tiene que enseñarse desde el jardín de infantes hasta el último año de la universidad. Porque si no pasamos vergüenzas cuando alguien desde fuera nos pide que hablemos de la provincia y somos capaces de hablar de cualquier otro lugar menos del nuestro. Me prometieron de la legislatura que la vamos a llevar por toda la provincia ahora que se cumplen los 35 años. Bueno, todavía no he visto, ¿no es cierto?, que lo hagan. Por otro lado, la grabación que se hizo, que hizo la legislatura, estaba guardada casi toda. Como pasa a veces con libros para mandar a las escuelas. Así que les pedí que, por favor, que no quede guardada, que las distribuyen. Así que, bueno, esa promesa tengo. ¡Gracias!